¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Como desde ya, usted puede participar con nosotros en nuestra cuenta en ex, arroba jriobobtv. Mi cuenta en el espacio también de este programa, arroba apulso piso btv. Mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f. Y también estamos en TikTok como jrperiodista. Como siempre lo hago al inicio del espacio, voy a activar mis transmisiones en vivo. Para que usted haga su pregunta, sugerencia o algún comentario que quiera hacer de este programa. También usted puede enviar una nota de audio. Su nombre completo, desde donde la envía, con su sugerencia. Al 0412, si lo puede poner, señor generador. Ahí lo tiene. Exactamente, 0412-334-5488. 0-412-334-5488. Ya se conectan varias personas, tanto en TikTok como en Instagram. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy. Forma parte de una cartera del tren ejecutivo muy importante para la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Sin duda, formación académica. Además, es licenciada en educación, con un posgrado de calidad educativa. Fue gobernadora del Estado de Monaga. Fue diputada de la Asamblea Nacional. Un largo currículo de trabajo. Dentro, bueno, de la revolución bolivariana, acompañando al comandante Hugo Chávez. Y ahora, acompañando al presidente Nicolás Maduro. También le gusta este tipo de música. Si la puede poner, señor director, por favor. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro. Porque quiero a mi pueblo. Y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi paz. Si no me equivoco, es cierto. Ministra, si es así. Muy bien. Ahora vamos hablando de eso. El trabajo permanente, como hace uno con la familia. Nos pasa uno desde este ámbito. Imagínate, un ministro, gobernador, alcalde. Bueno, muy pendiente de este programa. Estamos muy cerca, un día importante para la formación académica, ya lo decía, de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Bueno, agradecer. Voy a hacer un rato el programa sin lentes, señor Omar. Me va a disculpar. Forma parte de la imagen del ancla, pero se empañan los lentes. Creo que es por esto. Está muy caliente. Me dice nuestra invitada el día de hoy, la ministra Yelix de Santaella. ¿Cómo está usted? Feliz noche. Segunda vez que viene este programa. Bueno, sí. Feliz noche para todos los venezolanos y las venezolanas que tienen la oportunidad de sintonizarnos en esta noche. Bueno, tengo que agradecer a Radio Miraflores, la voz de la verdad que transmite este programa en tiempo real. La radio del sur. Y también Tele Aragua. En mi casa, sin duda, venezolana de televisión. Recuerda, usted puede participar con nosotros. Arroba J. Río Vos, BTV en ex. La cuenta del espacio, arroba pulso piso BTV. Mi cuenta en Instagram, arroba J. Río Vos, F. Y también en TikTok, JR periodista. Me dice Nancy Polanco por aquí. Bienvenida nuestra ministra de Mantecal Apure. Saludos que le envían. Buenas noches, camarada Julio. Saludos desde Cumaná, Estado Sucre. También por aquí. Saludos, hermano. En sintonía, Galíndez. Antonio Galíndez. Saludos, Antonio. ¡A boca! Dice Marco Chongo. También por aquí. Saludos desde Valera, Estado Trujillo. Bueno, varios mensajes allí, varias preguntas. Usted puede interactuar con nosotros. Y también una nota de audio de 0412-334-5488. Y una etiqueta numeral a pulso con la educación. Fíjese, ministra. Usted está muy activo en redes sociales antes de entrar en el tema político. Yo la veo más que todo con su equipo, que me imagino que la acompaña, haciendo muchos bailes en ti. ¿Le gusta a usted el TikTok más que otras redes sociales, ex o Twitter? ¿Cuál le gusta más? Bueno. Usted como que llega siempre en una parranda cuando llega de ahí a una actividad. Bueno, hay que definitivamente seguir transmitiendo la alegría del venezolano. Eso nos identifica como pueblo. Como un pueblo con mucha esperanza. Pueblo trabajador y un pueblo que se manifiesta como es, como somos los venezolanos. Y por eso me encanta el TikTok. Yo le he colocado una, yo no guardo nada, le he colocado una música al inicio del espacio. Y me dice, muchacho, usted me va a hacer llorar por esa canción. ¿Por qué? Bueno, por esa canción nos trae muchos recuerdos. ¿A usted le trae muchos recuerdos? Demasiado. ¿Cuál es? Y sobre todo, quien tiene madre, como es el papel que le ha correspondido jugar. ¿Cuál es el papel que le ha convertido en el campo político desde la juventud? Da mucho sentimiento para escuchar este tipo de música. Porque te identifica realmente con el compromiso que tiene la juventud con su patria. Ricky me dice por aquí, Yelixa Santaella, ficha clave. ¿Por qué ficha clave, cree usted? ¿Usted es una ficha clave dentro del gobierno nacional? Bueno, porque hemos venido acompañando con mucha lealtad este proceso revolucionario desde el inicio del comandante Chávez en el año 1998, cuando le corresponde realmente ir a discutir la candidatura de Chávez con las fuerzas aliadas. Y desde allí hemos venido acompañando el proceso revolucionario y acompañando hoy, pues, al comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Fíjese, ya entrando en materia política y en materia educativa, el día de ayer, si no me equivoco, la vicepresidenta ejecutiva dio un anuncio del inicio de clases para el día lunes, 2 de octubre. Yo le preguntaría a usted, ¿cuántos niños, niñas y jóvenes están convocados a iniciar clases ese día? Bueno, déjame decirte primero, para ir a clase hay que ir con alegría, con entusiasmo y con compromiso, como lo hacemos los maestros, las maestras, los padres y representantes, y allí, pues, llevamos a nuestros niños, niñas y jóvenes. Más de 8 millones de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas están convocados para hacer presencia en la escuela con un lema que tenemos y dice, Venezuela presente en la escuela. Ese es el nuevo lema para este año educativo, 2023-2024. Porque, bueno, desarrollamos una línea que la escuela es el epicentro del desarrollo social y territorial, y la escuela nos convoca a todos y a todas. Cuando hablamos de las escuelas, ¿cuántos planteles educativos, tanto públicos como privados, me imagino que usted conoce también el tema privado, hay en el país? Mira, en el país nosotros pudiéramos estar hablando ya de 28.304 planteles entre públicos y privados. Y si hablamos de esos planteles, ¿cuántos han sido recuperados por el gobierno nacional a través de las bricomiles, de esos 28.000? Déjame decirte, en primer lugar, felicitar esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moro, que motiva al pueblo a participar en el rescate y la rehabilitación de lo que son los espacios educativos. Hasta este momento nosotros hemos atendido, a través de diferentes proyectos y programas, 16.036 instituciones educativas. De esas hemos atendido, a través de las bricomiles, integralmente 7.861 planteles educativos. No te digo integrales porque hemos impermeabilizado, hemos hecho cambios de techo, pinturas, árboles vasos. Eso que llaman mesa, silla también, por ejemplo. Mesa, silla, cocina, centros bolivarianos de informática y telemática, es decir, de manera integral. ¿Cuántas personas han participado en las bricomiles? Mira, han participado más de 500.334 personas. Eso es un número bien importante que nos significa, pues, cómo el pueblo se ha empoderado de un instrumento para atender y poder rehabilitar las instituciones educativas. Y desde aquí yo quiero felicitar a toda la comunidad educativa, a todos los movimientos sociales, a todas las comunas, consejos comunales, pero especialmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también ha hecho presencia en las instituciones educativas. Y, bueno, a nuestros maestros y maestras que no han tenido vacaciones, hemos podido ver cómo han pernotado, inclusive, hemos llegado a las instituciones y encontramos allí a una maestra, y eso me hace acordar mi rol de maestra, con sus dos niños y ella pintando su escuela. Eso significa que hay compromiso, que hay amor en ese maestro, en esa maestra, por su institución, por sus niños, por sus niñas, por sus jóvenes. Hay una proyección, porque usted me dice, bueno, son 7.000 de los 28.000, hay una proyección para llegar a más planteles, a pesar de que estemos en etapa de formación educativa, comenzando las clases el día lunes. No, nosotros comenzamos, esto no ha parado, déjame decirte que una vez que ya tenemos más de un año que el presidente Nicolás Maduro lanzó, pues, esta gran iniciativa de podernos integrar a todos y a todas, como lo es el 1x10 del buen gobierno, y la gente ha reportado a través de la AVENAT, pues, las instituciones educativas, nosotros todo este año estuvimos trabajando. Y esto no paraliza, porque comiencen las clases el día 2, sino que más bien hay mayor compromiso de seguir atendiendo a las instituciones educativas hasta lograr el 100%. Por ejemplo, te digo, en Caracas, en Caracas llevamos el 81% de las instituciones educativas atendidas de manera integral. Eso nos indica, pues, que hay allí un porcentaje importante que todavía tenemos que seguir recuperando en lo que es, pues, el transitar del año 2023. Ahora bien, ¿las clases cómo van a ser todos los días, de lunes a viernes? Las clases son de lunes a viernes. ¿O hay una modificación allí? No, no hay ninguna modificación. Nosotros, pues, trabajamos de lunes a viernes nuestro horario educativo. Se lo digo, pero tú, leyendo algunos comentarios, uno que dice, bueno, un día sí, un día no. Algunos comentarios que hacen, o será la extrema derecha. ¿Qué me dice usted de eso? Tú sabes que tenemos allí una extrema derecha que ha intentado, pues, paralizar el sector educativo. Sin embargo, el compromiso y el amor del maestro ha estado por encima, inclusive, de esas peticiones que han querido, pues, introducir en el campo educativo. Y pudimos concluir un año con éxito, 2022, 2023, y vamos a dar inicio a este nuevo año con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho amor, porque, bueno, así somos los maestros y las maestras. Dice aquí, por lo menos, Luisa, en Instagram, Luisa Rebollet, dice, Escuela Ivón González, municipio de Santiago Marinho, Estado de Aragüe, necesita recuperación urgente. No está en condiciones para comenzar las clases. ¿Qué le dice usted a esas personas que, bueno, hacen ese comentario en redes sociales y que, bueno, no sienten que su escuela, su plantel no está en la condición para iniciar el día de la empresa? Bueno, primero decirle a Luisa y a muchos que van a escribir sobre este tema, pues, la escuela todavía no está rehabilitada. Tengan fe y tengan esperanza que nosotros vamos a atender cada una de esas peticiones. Y, bueno, estamos aún atendiéndola. Es una instrucción del presidente Nicolás Maduro y nosotros vamos a cumplir el 100% de atención de rehabilitación de las instituciones educativas. Aquí dice, José Lobera, buenas noches, Julio. Pregúntale a la invitada que cuándo le van a dar un cariñito a la Unidad Educativa Bellavista 2, Parroquia Miguel Peña, Eje 5, Valencia. Valencia. Bueno, pronto, tenga mucha fe. Se lo decimos desde aquí, con compromiso revolucionario, con compromiso patriota. Dice, sé que usted me habla desde la respuesta, pero de la fe, ¿no? Y yo se lo respeto, don Ministro, pero existe una planificación allí, que va más allá de la venga. Por ejemplo, si hay alguien que no puede reportarlo en la venga, que es un método que ha creado el presidente Nicolás Maduro y no hace reporte, ¿hay un seguimiento del Ministerio de Educación? Pues ha sido también una instrucción y hay un debate a nivel mundial sobre transformación educativa. Anteriormente el Ministerio de Educación solo tenía 24 representantes en cada uno de los estados. ¿Qué ha pasado? ¿24 por estado o uno por estado? Uno por estado. ¿Qué pasa en este momento? En este momento nosotros hemos transformado esa realidad y estamos hablando que tenemos, pues, aproximadamente ya, listo, 1061 centros de desarrollo de calidad educativa. ¿Qué significa esto para quien me esté escuchando en estos momentos? Tenemos un centro de calidad educativa estadal, ya no son zonas educativas, se cambió ese concepto en la transformación. Tenemos inclusive uno por municipio y uno por parroquia. Hay parroquias, por decirte algo, como petares, que son muy extensas, y bueno, tienen allí 5 o 6 ramificaciones de ese centro de desarrollo de calidad educativa. ¿Qué es un centro de desarrollo de calidad educativa? Es desconcentrar hacia el territorio la acción educativa. Y ahí están los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación, para atender muy de cerca esa parroquia, su número de escuelas, cómo están sus escuelas, poder tener esa interacción más de cerca con el maestro. ¿Existe alguna rehabilitación que se ha hecho con ese equipo de trabajo que no sea incluida en la BNAP, por ejemplo? Sí, cómo no. ¿Hay números sobre eso? Claro, yo te puedo decir que nosotros que visitamos, pues, porque además nos encanta, nos gusta estar compartiendo con nuestros maestros y nuestras maestras. Hemos visitado escuelas que aún no han sido reportadas, pero eso no significa que no están siendo atendidas. En este momento, cuando yo venía al programa, estaba llegando el material allá en Tiendita, en Táchira, para rehabilitar 26 escuelas de fronteras. Puede decir, algunas de esas escuelas no están reportadas en la BNAP. Pero bueno, hemos ido hasta allá, nos hemos reunido con los centros de desarrollo y calidad educativa, que han hecho un diagnóstico de toda la cartografía de su territorio. Tienen levantado allí cuántas escuelas se han atendido, cuántas no se han atendido, pero también tienen levantado cuál es la fortaleza que hay en ese territorio para los planes educativos que hemos de desarrollar. Y hay un debate bien bonito, bien interesante y bien integrador. ¿Por qué? Hemos debatido con el sector indígena. Los pueblos y comunidades indígenas hoy debaten su programa educativo. Los pueblos de fronteras hoy también están debatiendo su programa educativo. Porque decíamos, si estamos hablando, pues y aquí quiero mostrarte que no estamos partiendo de la nada para iniciar el año. Aquí se llama la escuela como epicentro de ese desarrollo social y territorial. ¿Qué nos permite esto? Tener una planificación ya bien diseñada. Primero sobre los vértices, cómo lanzamos pues el plan Victoria Bicentenaria. Aquí nosotros lanzamos este plan. ¿Y se hace una evaluación del pensum, ministra, por ejemplo? ¿Cómo no? Ustedes han hecho una verificación, han hecho unas modificaciones en el pensum. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Déjame explicarte que estos 10 vértices, que es la planificación que nosotros pues arrancamos en el año 2021-2022, plena pandemia, ha sido modificada de alguna manera para responder a los nuevos tiempos y a la nueva época que nos ha llamado el presidente Nicolás. Aquí se tiene previsto estos vértices, pero estos vértices son desarrollados en el plan, inclusive que nosotros estamos presentándole a los maestros, a las maestras, el primer laxo. Ya en este libro está el laxo número uno, número dos y número tres, es decir, el componente de todo el desarrollo del año escolar 2023-2024. ¿Cuál sería la primera verificación de ese primer laxo, que se ha hecho un cambio? Déjame decirte que hay los vértices, relacionamos los vértices con los procesos educativos, cognitivos. Y nosotros que hemos venido haciendo un trabajo, y quiero en este momento reconocer el trabajo que se ha hecho también de manera coordinada, no solo el Ministerio del Poder Popular para la Educación, sino todos los ministerios afines que tienen que ver con el desarrollo de la educación, las asociaciones privadas, el sector privado se ha involucrado, la Asociación Venezolana de Educación Católica. Hemos participado todos en la conformación de este plan, de este diseño, que nos lleva a seguir evaluando indicadores, procesos. Cuando le hablo de los procesos, le estoy hablando de una nueva visión de la supervisión educativa, que puede evaluar indicadores, porque hoy nace en Venezuela, y Venezuela ya tiene el Observatorio de la Calidad Educativa. Y ese Observatorio de la Calidad Educativa ya hizo algunas pruebas, y bueno, conjuntamente con algunos sectores privados que también hacen trabajo de investigación. Y nosotros estamos de manera conjunta presentando que, bueno, en este debate mundial sabemos que hay dificultad en lectura y escritura, lógica, matemática. Y para ello, estamos haciendo un plan de manera conjunta para fortalecer áreas dándole mucho énfasis a lectura, escritura, lógica, matemática y ciencia. Eso nos va a permitir que esta primera prueba, que nos toca también realizar en el mes de octubre, que estamos arrancando, que ya fue diseñada por nuestros especialistas y está conforme a toda la directriz y el marco metodológico del Observatorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad Educativa, pues nos va a permitir llevar indicadores y ir fortaleciendo los procesos cognitivos de nuestros niños, niñas y jóvenes. Mirá lo que le decía, dice por aquí en Saber es Poder, en la Escuela Lara, calle 28, avenida Venezuela, Barquisimeto, Lara, los maestros trabajan y dan clase dos días por semana, para la Ministra de Educación, una denuncia que le... Bueno, hay que tomarla. Nosotros, en eso sí queremos ser muy rigurosos, ¿no? Nosotros vamos a arrancar un año, hoy que ya tenemos conformados los Centros de Desarrollo de Calidad Educativa por territorio, bueno, corresponde a cada territorio tener allí, pues, la supervisión, revisión de todos los procesos educativos y de todo lo que tenemos que nosotros ir corrigiendo, porque si se está dando dos días de clase, bueno, eso es ilegal para empezar. ¿Qué corregir allí? Hay que corregir y tenemos métodos para corregir. Dice Mareli Castro, desde el Estado de Falcón saludamos a nuestra Ministra, la avanzadora Yalixi Santaella. Adelante, Ministra, venceremos por nuestros niños y jóvenes de la patria. Gairi Marcano, nuestra ministra Yalixi Santaella, heroína de nuestras etapas revolucionarias, que su energía siempre nos inspira a ser irreversibles a la revolución. Desde Mareli, un abrazo gigante a nuestra hermana Ministra. Dice también por aquí, por ese mismo día que yo le hablaba a la vicepresidenta, dice Edgar Marcán Dales, no sé cómo será la división allí del nombre, ¿no? Buenas noches, una pregunta, Ministra, ¿todos los liceos van a ser técnicos? No, déjame decirte aquí, buenísima esa pregunta. Primero quiero mostrar el mapa, ¿no? Este mapa que fue presentado en una jornada hermosa en el día de ayer, donde inclusive participaron representantes de Agencias Unidas, que hacen trabajo en el Estado venezolano bajo nuestra rectoría. participaron los sectores privados, participaron las cámaras y estuvo allí la vicepresidenta acompañándonos tanto la vicepresidenta ejecutiva como la vicepresidenta sectorial. También nos acompañó la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Y en este mapa podemos ver con mucha claridad que hay estados donde estamos abriendo nuevas escuelas técnicas ¿Como cuáles estados? Y liceos productivos. Déjame decirte, por ejemplo, te voy a nombrar una carrera. Tenemos aquí pues lo que son las especialidades... Que van con los motores productivos. Que van con los motores productivos. El presidente nos ha dicho, el desarrollo de los 18 motores productivos. ¿Cómo desarrollamos los 18 motores productivos si no comenzamos desde la escuela, desde el motor de los motores, que es la educación, a educar, a formar, a instruir para que nuestros jóvenes puedan pues tener plena conciencia y pleno conocimiento del desarrollo de estos motores. Entonces tenemos aquí, en los estados Monagas, el estado Anzuategui, el estado Sucre, el estado Falcón y el estado Zulia. Lo que es la carrera, o la especialidad, perdón, de hidrocarburos. Es necesario que ese joven que hoy se esté formando, primero que sepa que somos un país petrolero. ¿Cómo sabe el joven que, por ejemplo, ministra, le gusta el tema de hidrocarburos? Habrán algunos jóvenes que dicen, no, a mí no me gustan hidrocarburos ni agroproductivos. Yo no quiero estudiar eso. Bueno, puedes estudiar entonces... ¿Puedes escogerlo? Puedes escogerlo, porque para ello es el trabajo que hemos hecho desde cada espacio educativo. Si al joven no le gusta hidrocarburos, él puede decir, bueno, yo quiero ser un bachillero o un técnico en ciencia... ¿Electrónica, por ejemplo? En ciencia y tecnología. Puedes estudiar ciencia y tecnología. Puedes estudiar electrónica. Puedes estudiar auxiliar de laboratorio. Puedes estudiar auxiliar de farmacia. ¿Y han proyectado cuántos jóvenes pueden salir técnicos con las nuevas escuelas, en las nuevas modificaciones de los estados? Mira, déjame responder la pregunta primero a la persona que la hizo. Tenemos 6.098 instituciones educativas del nivel media, técnica y profesional. De eso hemos escogido 2.002 escuelas técnicas y liceos. Es decir, una cuarta parte para lanzar este plan. Un plan ambicioso, hermoso, que nos va a permitir inclusive el desarrollo, porque esto se hizo, no se hizo al azar, se hizo, tenemos dos años trabajando este plan. Y este plan se hizo con la participación protagónica de los profesores, las profesoras, el levantamiento de la cartografía educativa para ver la fortaleza del Estado. Por ejemplo, ¿dónde podemos nosotros desarrollar turismo? Tenemos entonces Anzuategui, tenemos Margarita. La Guaira tiene. Tienes La Guaira, tienes Mérida. Aragua. Aragua. Es decir, ¿dónde vas a desarrollar la pesca? Tienes los espacios, los territorios. O sea, aquí podemos visualizar, pues, en el plan, por ejemplo, te puedo decir, cuando observas aquí en el Estado Bolívar, tenemos 57 instituciones, liceos o escuelas técnicas que pasan a ser productivas con algún tipo de especialidad. ¿Cuáles son las especialidades? Y yo quiero aprovechar tu programa, Julio, para que el joven, porque es el interés del joven en esta nueva época, como dice el presidente, ¿no? El joven quiere una carrera que le permita trabajar, insertarse en el campo laboral y después seguir su formación. En industrial, tenemos construcción civil, electricidad, electrónica, mecánica térmica, mecatrónica, química industrial y minería. ¿Dónde vamos a desarrollar la minería? En el Estado Bolívar, por ponerte un ejemplo. ¿Todo está codificado por cada Estado? Por cada Estado, de acuerdo a las potencialidades. ¿Por qué? Porque desde el lanzamiento que nos autorizó y nos dio la instrucción al presidente, del lanzamiento de estas 2002 escuelas y liceos técnicos, nos va a permitir el desarrollo local, el desarrollo territorial, con la participación de todos y de todas. ¿Para qué? Para esa nueva juventud que hoy puede ver sus esperanzas puestas en el sistema educativo que puede formarlo para determinadas carreras. Usted sabe que existe una campaña mediática que día a día le habla a la juventud, le habla a los estudiantes, le habla a los niños, a las niñas, a los jóvenes sobre todo. Y la Revolución Bolivariana se ha encargado de formar, usted está hablando de la formación, y eso es muy importante. Pero ¿cómo hacemos para que esos que se están formando no sean engañados por aquella mediática y luego de obtener la formación precisa se vayan del país a trabajar eso mismo, que saben, en ciencia y tecnología, o en minería o hidrocarburos, a otra nación que no es Venezuela? Bueno, porque hay que trabajar una asignatura, una materia que tenemos que se llama identidad y soberanía nacional. Tiene que ver con los valores. Primero, los valores de familiares, los valores desarrollados en una sociedad y los valores en defensa de una patria. Y es uno de los temas donde nosotros hemos hecho mucho hincapié para que esa guerra psicológica que se ha desarrollado en Venezuela y sobre todo ha afectado a la juventud, algunos de ellos que han ido en búsqueda quizás... Unas supuestas oportunidades. Así es, muchos se han regresado y bueno, tú los escuchas, él escucha su experiencia, inclusive transmitiéndose sus experiencias a otros jóvenes. Queremos decirles, joven, hoy tú tienes una gran oportunidad en este país de muchas oportunidades. Tienes hoy un gobierno comprometido con la juventud, con la formación. Tienes unos maestros, unas maestras, unos profesores que a diario damos ejemplo desde nuestras instituciones educativas con mucha humildad y con mucho compromiso. Por eso hoy estamos pensando en ti y por eso hoy hemos decidido, como gobierno bolivariano, liderizado por el presidente Nicolás Maduro Moro, que aquí está tu gran oportunidad. Ahora, joven, fórmate en alguna de estas instituciones educativas y sé útil a la patria, que te ama y te brinda mil oportunidades. Valga la cuña. Valga la cuña. Dice aquí Jenny Rivera 281. Ministra, necesitamos que los docentes estadales del Estado de Harinas pasen a ser nacionales. ¿Cómo es ese caso? Sí, es un pedimento. Recuerda que nosotros tenemos escuelas municipales, escuelas nacionales, escuelas subvencionadas, escuelas nacionales. Hay un pedimento del Estado de Harinas, siempre ha sido así, que quieren pasar de ser maestros estadales que cobran por la gobernación a cobrar por el Ministerio del Poder Popular para la educación. Y nosotros estamos haciendo ese trabajo. Ya muchos estados han migrado al Ministerio. Nosotros, desde el Ministerio, estamos asumiendo el compromiso con los docentes y, bueno, estudiaremos la petición del Estado de Harinas. Manuel Velázquez, buenas noches. Quisiera saber desde la invitada, ¿qué se hará en el Ministerio para combatir el ausentismo laboral? Muchos vigilantes no cumplen, mucha gente en el exterior. No, nosotros inclusive, por eso te hablaba de los Centros de Desarrollo de Calidad Educativa desde el territorio, porque desde allí, desde ese centro parroquial o de ese centro municipal, bueno, vamos a tener un representante de gestión humana que nos va a permitir también, a través de un sistema, que ya elaboramos un sistema, y ese sistema entra pues en práctica para todo lo que tiene que ver la asistencia de los trabajadores, de las trabajadoras, de los niños, niñas y jóvenes en la escuela. Por eso también con el Ministro, y es un trabajo bien hermoso que vamos a realizar, nosotros vamos a colocar en cada institución educativa un QR. Ese QR también pues te va a dar acceso a toda la información de cada una de las escuelas, de los liceos, de los centros de educación inicial. Eso nos va a permitir tener también una visión general de quién está presente en la escuela, quién no está presente en la escuela, y poder tomar también los correctivos necesarios, porque bueno, hay otros que están esperando mil oportunidades. El Gobierno Nacional ha creado programas que vemos año tras año fortaleciéndose, y son dos que me gustaría hacerles referencia. Uno de ellos es el tema del PAE, el programa de alimentación escolar. ¿Cómo avanza el programa de alimentación escolar de aquí al inicio de clases, que es el día lunes? Y también el tema de las canaimitas. ¿Tienen previsto también ese fortalecimiento tecnológico de entregar canaimitas a los estudiantes? Déjame decirte que el presidente Nicolás Maduro instruyó la colección bicentenaria. Tenemos más de tres millones ya de libros para ser distribuidos en las distintas escuelas de nuestro país. Vamos a activar las bibliotecas escolares, esas bibliotecas que nos permitan... ¿En cada colegio? En cada colegio, incentivar a ese niño o esa niña hacia la lectura, incentivar al futuro poeta o la futura escritora. Y además también tenemos ya los uniformes escolares para atender la población. Tenemos, el día de ayer se realizó una reunión bien importante con el Ministerio del Poder Popular de la Alimentación y el SENAE. Eso nos permite, pues, dar la orientación necesaria a las madres cocineras de la patria y a todo el personal que tiene a bien dirigir el programa de alimentación escolar. Pero también vamos a hacer algunas experiencias, por ejemplo, yo te puedo decir, en el Estado Miranda hay una experiencia hermosa en una escuela técnica, la Guacamaya, que es una escuela productiva, agrícola, agropecuaria, perdón. Y nos ha permitido que esa escuela pueda atender 10 escuelas en su punto y 7. Y ellos tienen el menú preparado en todos los colegios. Y ellos tienen su menú preparado y es importante porque esto te da sentido de pertenencia. Esto te motiva inclusive, te lleva a volver a tus tiempos, pues, para todo lo que tiene que ver el proceso de descolonización y comenzamos precisamente por la comida. Esa es una experiencia que hay allí. Pero ya el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, conjuntamente con el SENAE, en el día de ayer, se acordó para la distribución de la comida en las instituciones educativas. Hay una guerra económica y una guerra mediática. El impacto de las sanciones es un objetivo claro. No dice el presidente, a pesar de que muchas veces el presidente dice que eso no puede ser una excusa para no avanzar. Tiene que hacer ese trabajo. Pero yo le preguntaría a usted, el tema de las ferias escolares. Antes había como en días anteriores, había la venta de artículos de uniforme y era como para que la gente los pudiera comprar. ¿Existe ahorita alguna feria escolares? No existe, claro. ¿Dónde se están realizando? ¿Cuánto sería el costo, por ejemplo, de un uniforme? Di un lápiz, le pregunto eso. En cada uno. Primero, vamos a comenzar la distribución de los uniformes escolares. Un esfuerzo que hace el gobierno. ¿Gratuito? Gratuito. Y es un esfuerzo, pero hay que divulgarlo, hay que decirlo, hay que crear la conciencia necesaria. Porque en un país como el nuestro, que hoy está sancionado, bloqueado, no nos hemos cruzado de brazo. No, no, sino que el presidente, pues, ha motivado... ¿Y cuándo se van a distribuir, ministro? Porque ya el lunes estamos a 72 horas. No, ya nosotros, el fin de semana nosotros estamos... ¿Y un despliegue? Hay despliegue, pues, de todo lo que tiene que ver con uniformes, con comida. Inclusive ya estamos distribuyendo material tecnológico para las escuelas. Eso arrancaron en el día de hoy. Pero te decía algo importante, las ferias. Iniciamos aquí con la vicepresidenta, pues, la feria escolar. Y en cada estado se está desarrollando la feria escolar que permita que nuestros padres, nuestros representantes también tengan acceso a uniformes más económicos, elaborados, inclusive en muchas oportunidades por nuestro pueblo, por los emprendedores que son hijos e hijas de este pueblo. A eso también se le suma, pues, la empresa privada que ha venido elaborando sus zapatos, que ha venido elaborando, pues, sus chemises, sus monos escolares, sus uniformes. Y también para los maestros y maestras. Para los maestros y maestras hay un plan que está pendiente de uniformes. El año pasado, lamentablemente, en las mismas condiciones sobre las cuales, pues, estamos hoy, no nos permitió cumplir, pero quiero decirle al maestro, a ese colega que me conoce, porque vengo también de ser maestra, nosotros, pues, estaremos también inventando, buscando mecanismos, formas, porque sabemos, pues, que ese maestro está comprometido en la institución educativa, está comprometido con lo más sagrado que tiene un país, que son sus niñas, sus niños y sus jóvenes, y con la educación venezolana, y buscaremos mecanismos para atender, pues, esta necesidad que también tiene el maestro, como es poder tener sus uniformes escolares. Fíjense, nosotros hablábamos de la educación pública gratuita y de calidad, pero ¿cómo hacen aquellas personas, no sé si ustedes han realizado una mesa de trabajo, que combata el excesivo costo de las matrículas en planteles educativos privados? ¿Eso se ha venido evaluando? No, eso se ha venido evaluando, se ha venido atendiendo, inclusive hemos participado en mesas de trabajo, conjuntamente con la vicepresidenta, con la ministra de Comercio, antes lo habíamos dicho con el ministro Saliente, con el Ministerio del Poder Popular, con la educación y con los sectores privados. Bueno, hemos revisado, nosotros permanentemente estamos chequeando lo que son esos costos, algunos jueces sostienen que los servicios impactan, el presidente ha tomado algunas decisiones en torno a esto, y bueno, la mesa está allí en debate y es una mesa permanente. ¿Cómo saber cuánto es el costo de una mensualidad en un colegio privado? ¿Cómo varían esas cosas? Bueno, depende del colegio, porque hay colegios... ¿De lo que ofrece el colegio? ...de lo que ofrece el colegio. Que hay otras actividades que ofrecen algunos colegios privados, otros no, y eso puede incrementar el costo de matrícula. ¿Y si un padre quiere un representante hacer una denuncia, dónde lo hace? Bueno, tiene las puertas abiertas en el ministerio, que siempre lo ha hecho. ¿Es la única manera? ¿No hay algo digital, por ejemplo? No, se hace también a través de los centros de desarrollo de calidad educativa, o usted hace su denuncia y nosotros se la tomamos. ¿Qué le contesta a la gente en redes sociales? Claro que le contestamos a la gente. En redes sociales y a todo esto que voy consiguiendo en el camino, también le doy mi número de teléfono. Muy bien. Fíjense, vamos a escuchar unos audios, porque como usted sabe, yo hago algunas preguntas y tengo exactamente 733 personas conectadas en TikTok. Parece poco, pero es bastante. Y además, bueno, también en Instagram. Pero la gente hace sus preguntas y yo aprovecho de colocarlas. El pueblo ya no es el dueño de este espacio. Vamos a escuchar la primera. Señor Omar, por favor, comentarios o sugerencias o denuncia. Adelante. Buenas noches, Río Vox. Saludos. Un saludo revolucionario para nuestra ministra de Educación, del Ixc Santaella. Les habla el camarada Ricardo Urbina, desde Tinaquillo, Estado Cogedes. Ministra, la realidad de los planteles en Tinaquillo es bastante deprimente. Es necesario hacer esa autocrítica. Específicamente tenemos el Liceo Francisco Miguel Seijas, la Escuela Antonio José de Sucre y Luis María Sucre. Le hace falta un cariño por parte de nuestra revolución. Y también, pues, hacemos la crítica y el reclamo de los comedores escolares. De verdad que los alimentos, cuando se entregan a nuestros niños, al semillero de la patria, en los momentos que se les da esa comida, es bastante, de muy mala calidad. Póngale un poquito la lupa, camarada ministra. Entendemos, pues, la limitante que tenemos producto del bloqueo, de las sanciones, pero también sabemos que se están haciendo esfuerzos y sacrificios, encabezados por el camarada presidente Maduro, para mejorar esa calidad de vida del pueblo venezolano, y en este caso a nuestros niños, que es la semilla de la patria. Muchas gracias. Feliz noche. Mucho respeto le hace esa crítica. No, no, excelente. La revolución que no se critica deja de ser revolución. Por eso, bienvenida, pues, la crítica. Y quiero decirte, camarada, nosotros para ellos, cuando estamos diciendo que vamos a colocar el QR en las escuelas, es porque con ese QR que tú vas a tener allí en la institución, puedes recoger de manera rápida, directa, inmediata, todo lo que tiene que ver con el programa PAE. Me llegó el programa PAE, no llegó a la escuela el programa PAE. ¿Qué está llegando dentro del programa? Y nos va a permitir tomar los correctivos necesarios que, a bien, pues, amerite el caso. Por eso, tenga mucha confianza que estamos trabajando desde el gobierno bolivariano para hacer más eficiente la gestión. Y en cuanto a las instituciones educativas, bueno, ya se lo decía, son muchas instituciones educativas que aún faltan por atender. Pero las vamos a seguir atendiendo. Y sé del Estado Cogedes, algunas escuelas ya las tenemos, pues, ubicadas como referencia para su abordaje. Y estaremos, pues, en los próximos días atendiéndolas en esta necesidad. No solo al Estado Cogedes, sino a todos los estados del país, porque llevamos un porcentaje, por ejemplo, yo pudiera decirte, en Miranda llevamos el 59% de atención. Nos falta un porcentaje bien importante para poder, pues, cumplir el 100%, que es el número de escuelas que pudieran estar reflejadas en este tipo de denuncia. Dice Joan Castro, ya vamos a escuchar el otro audio, vamos a intercalar entre comentario y el audio. Dice aquí, saludos, Julio. Sería interesante que la ministra, a través de tu programa, desmienta que estudiantes de bachillerato pueden dar clases si faltan profesores en la institución. Eso andan diciendo en redes sociales. Bueno, tú sabes que la oposición va a decir de todo, y sobre todo los extremistas. Yo hoy, casualmente hoy, a las 3 de la tarde, hicimos una graduación, pero demasiado hermosa. ¿En dónde? 3.773 estudiantes que venían de la micromisión Simón Rodríguez fueron acreditados como licenciados, como profesores y algunos otros también ya profesores especialistas en todo el territorio nacional. O sea que, realmente allí hay un potencial bien importante. ¿Y qué le hemos dicho? Donde no esté un profesor ahora con la apertura de las escuelas técnicas, un ingeniero graduado, civil, puede dar construcción civil, y es un profesional, y se le va a cancelar como profesional. Y así como ellos, en el área de salud, un médico, una enfermera, un bioanalista, puede dar clases. Entonces, nosotros allí estamos hablando de calidad educativa. Esto no significa, por ejemplo, nosotros el CNU nos asignó unos 3.500 jóvenes que quieren ser profesores. Entonces, nosotros lo estamos asumiendo, lo vamos a asumir, y no es que van a ser maestros, no van a formarse, pero el ministerio sí los va a atender para su formación, para poderlos vetar, y para que se gradúen de profesores, de técnicos, de maestros, y puedan ir a las aulas. Dice Gaciela Rapizarda, ¿me suena ese nombre? Bueno, desde Caracas, victoriosos, saludamos a la ministra, la avanzadora, felicitamos su visión estratégica para el impulso del desarrollo de la educación técnica profesional. Un comentario, fíjese, me dice el equipo de producción, está leyendo, yo tengo un teléfono, y imagínese, eso debe estar full de mensaje, porque también hay muchos audios, que usted ya lo aclaraba, pero sería bueno hacerlo de nuevo, que es el tema del cargo de docente. Se está pidiendo mucho el cargo de docente, hacen esa denuncia en la MENAP, y no han tenido respuesta. ¿Cómo es eso del tema del cargo de docente? No, déjame, bueno, primero que... Explíqueme allí para que la gente tenga claro cómo es eso por los estados. Déjame decirte, bueno, a través de la MENAP, también hay algunas solicitudes que se han hecho. Allí hemos evaluado si usted es un profesional de la docencia, un profesor, un licenciado, un magíster, bueno, usted entra al Ministerio de Educación y hemos atendido esos casos. Hay otras solicitudes que se hacen para obreros, para administrativos, algunos ya se han resuelto, otros están en vía de solución, pero quiero ratificar el compromiso que tenemos como Ministerio del Poder Popular para la Educación de garantizar la calidad educativa. Es un debate que hemos dado y no le hemos tenido miedo. Déjame decirte que las pruebas que se han hecho, pues, nos han dado algunas debilidades, y lo sabe tanto el sector público como el sector privado, como ha sido, pues, y ya lo conversábamos sobre reforzar lectoescritura. Eso es una debilidad y no solo la está viviendo Venezuela, la está viviendo el mundo, pues, después de la pandemia. Entonces, ¿qué está haciendo Venezuela? Bueno, Venezuela está trabajando su sistema educativo para adecuarlo a los nuevos tiempos, responder con calidad a los niños, niñas y jóvenes de esta parte. Inclusive, déjame decirte sobre el debate, el inglés. Yo quedé sorprendida con... en estos momentos unos niños me hacían una exposición de robótica en inglés. ¿Estudiaban dónde? ¿En Táchira? ¿En qué tipo de escuela? En una escuela pública del Estado venezolano. Siete, ocho años. Y ya hemos graduado más de cuatro mil quinientos maestros para dar inglés de primaria. Eso significa que estamos en plena formación y estamos cumpliendo con el vértice número diez, que tiene que ver precisamente con la formación permanente del maestro, de la maestra, del profesor, de la profesora. Fíjense, vamos a escuchar otro audio. Señor productor, póngalo. Buenas noches, amigo Julio. Te felicito por el programa. Te habla Luis Salazar de Nueva Esparta. Quisiera hacer un planteamiento a la ministra que hace más de diez años fue derribado el Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa en el sector de la guardia del Estado de Nueva Esparta, municipio de Díaz, parroquia Zavala. Y que cuando se hará inicio a esa construcción, que los estudiantes ven clase en la unidad educativa Miguel Zuniaga. Y el mayor homenaje que le hacemos al maestro de América, Luis Beltrán Prieto Figueroa, sería construirle su propia infraestructura. Buenas noches. Esperamos, bueno, tener respuesta pronto de esta situación. Gracias, hermano. ¿Una solicitud, ministra? No, no, yo estoy consciente. Es más, yo estuve allí. Yo estuve allí en Nueva Esparta y estuve en sitio, acompañada pues de la directora del Centro de Desarrollo de Calidad Educativa de Nueva Esparta y los supervisores. Allí ahorita estamos atendiendo una emergencia también, que es el Liceo Nueva Esparta. Una vez concluido, sé que tenemos el compromiso de construir pues este liceo. Así nos comprometimos con los profesores, con los alumnos, con el equipo del Centro de Desarrollo de Calidad Educativa del Estado de Nueva Esparta. Fíjese, ministra. Hemos tenido ya 50 minutos conversando. Usted respondiendo... Y pasa bien rápido, ¿verdad? Pasa, pasa muy rápido. Me dice que antes de la pausa vamos a poner la última nota y luego de esa nota que usted la responda vamos a la pausa. Vamos a hacerte caso adelante. Dale. Buenas noches, ministra Yerexia Santaella. Espero esté bien. Le habla Manuel Montiel, Consejo Comunal de Guacamaya 1. Aquí tenemos una problemática con un preescolar que se llama el CEI Universidad, donde nosotros como Consejo Comunal, en vista de que ha estado un poco descuidado, desatendido pues, y tomamos la iniciativa de repararlo. Y bueno, se nos ha puesto mil una traba, ministra. Yo pienso que para ustedes, como instituto, el cierre de una escuela, pues, sería un fracaso para la revolución. Queremos de su ayuda, queremos de su ayuda. Ya arrancamos, aunque con mil trabas, no han puesto mil trabas, arrancamos a repararlo. Y bueno, ahorita desde el lunes comenzamos nuevamente, pero queremos que nos mande a alguien, ya que hemos ido a todas partes y nadie nos ha escuchado. Ya estuviese listo, reparado, junto con la comunidad de Guacamaya 1. Bueno, lo hemos organizado y hemos estado luchando en la lucha para que no nos cierren la institución. Pero necesitamos que usted mande a alguien de esos. Usted dice que visitan las escuelas y ven cómo están. A ver que nos puede ayudar, ministra, por favor. Patriota, cuente con eso. Que ya va a estar el equipo de FEDE atendiendo, pues, su petición. Nosotros hemos ido y hemos estado en la Guacamaya también. Y bueno, no teníamos el conocimiento precisamente de ese centro de educación inicial, la universidad. Pero cuente con todo el apoyo. Y las trabas no deberían existir en el ministerio cuando el Poder Popular quiere arreglar o quiere contribuir a arreglar una escuela. Deben abrirse las puertas. Eso ha sido, pues, una directriz que hemos dado. Pero bueno, usted lo escucharemos también en su momento para que me indique, porque tenemos que corregir lo que tengamos que corregir. Dice Fermín León, menciona mi cuenta, la del programa, también la suya. Dice, estoy contento por la avanzadora. Habla de escuelas técnicas en Carabó. Ahora, ¿cómo hacen con los niños de la esperanza que no los dejan entrar hasta que paguen la cuota de inversión? Algo ilegal. Saludo a los dos. Pero eso es un privado. Eso se llama una inversión. No sé. Bueno, vamos a ver si lo aclara más adelante y allí... Vamos a pedirle al compatriota que aclare el término. Si es una escuela pública, se está haciendo la denuncia. Nosotros tomaremos la denuncia y averiguaremos la denuncia y cuente que le estaremos dando respuesta. Javier Veintefer, saludo a la ministra Yelice Santaella desde Monagas. Nuestro cariño y reconocimiento, Javier Figueroa. ¿La extrañan en Monagas, será? Bueno, tú sabes que uno pasa y deja sus amores también, ¿no? Ah, ¿ustedes dejan algunos amores en Monagas? Claro, mis amores, pueblo. Ah, vos. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Gapulso. No sea parte, arroba jriobobbv en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btb. También TikTok, JDR es periodista y 0412-334-5488. La broma es si bailamos una de TikTok. Así es, lo haremos. Porque no podemos de repente hacer pulso, yo no puedo hacer pulso. Tendría que decir a mi productora que lo haga con usted, porque evidentemente yo voy a ganar, como siempre gano. Pero de repente un bailecito de TikTok puede servir con una musiquita. Bueno, si no se prueba el pulso, Javier también. De verdad, capaz me equivoco y pierdo. Vamos a la pausa. Ya, animo. Esa parte. Bueno, no me pude poner los lentes, por fin. Continuamos con su programa de pulso por Radio Miraflores, la Radio del Sur, Telearagua y BTV. Estamos conversando con la ministra de Educación, Yelixia Santaella. Fíjese, hay una denuncia aquí que dice, están cobrando en dólares desde gestión humana en zona educativa Zulia por cualquier trámite. Dice, bueno, está complicado ahí el nombre. Bueno, déjame decirte, yo quiero dar mi número, porque si usted me indica quién es la persona que está cobrando, ahorita mismo yo lo voto. Y digo nombre y apellido, el 0414-879-0150 a través de WhatsApp. Usted me escribe, me coloca su nombre. Si quiero no lo repite nuevamente, Viní, más lento. 0414-879-0150. No me escriba por texto. Ya yo lo voy a explicar, exacto. Usted me escribe y yo tomo ahora mismo la decisión, pero dígame nombre y apellido. A mí me gustan las cosas claras. Usted me dice nombre y apellido, porque no pueden pagar todo. Quien lo está haciendo debe pagar. Y esa es una decisión ejecutiva que se toma en segundos. Bueno, vamos ahora con Pulsa en los Medios. Está con nosotros, vía streaming o vía multimedia, Marinelli Marcano, del diario El Tigrense. Hugo Guanipa, periodista de Radio Nacional de Venezuela. ¿Lo pueden poner allí? ¿Están o no? ¿Sí están allí? Ajá. Y está Luis Rafael Martínez, plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela. Jesús Santander, Radio Miraflores, programa Caminando Ando, compañero, diputado también de la Asamblea Nacional. Vamos a comenzar con una dama. Marinelli no está, ¿sí está allí? Ah, bueno, entonces acomoden allí el tema técnico y me avisan. Comenzamos con Hugo Guanipa, periodista de Radio Nacional de Venezuela. Hugo, ¿cómo estás? Saludos. Sí, muy buenas noches. Gracias, Julio, ministra, y a todos los usuarios y usuarias que escuchan tu programa. Quisiera preguntarle a la ministra específicamente dos preguntas. Ministra, en nuestro país el presidente de la República viajó a China y estuvo en la ciudad más tecnológica, a Shanghái. Allí hubo varios acuerdos. ¿Cómo en nuestro país se va a insertar la tecnología, viendo que en estos momentos los niños los vemos metidos en los teléfonos, en las redes sociales? ¿Cómo desde las escuelas y usando la tecnología podemos ahí reforzar la educación en el país? Por ahí esa pregunta. Otra pregunta también tiene que ver con la defensa del ESEQUIVO, ¿no? Allí, ¿cómo, bueno, ahorita en este inicio de escuela, enseñarle a los niños ahí que el ESEQUIVO pertenece a nuestro país? Enseñarlos a dibujar el mapa completo. ¿Cómo se preparan en este inicio de año escolar aquí en la defensa del ESEQUIVO y con nuestros pequeños, pues, y también los adolescentes, y dar esa discusión ahí en las universidades y en las escuelas? Bueno, Hugo, saludo. Bueno, déjame decirte que dentro de esos convenios, de verdad, una gira exitosa del presidente en la búsqueda, pues, de esta cooperación China-Venezuela, se firmaron acuerdos en el campo educativo. Y si algo es extraordinario es el tema tecnológico. Aún cuando nosotros terminamos ahorita una formación para docentes, donde participaron más de 239 mil docentes, y abordamos el tema tecnológico, el uso de la tecnología en las instituciones educativas para el desarrollo de los aprendizajes, pero uso consciente también de la tecnología. Sin embargo, con estos convenios nosotros vamos a potenciar la ciencia, la tecnología en cada espacio educativo. En estos días, pues, se dio a través del equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ciencia y Tecnología, el encuentro de niños y niñas de robótica. Mira, estuvo extraordinario y en este otro mes, día 6 y 7, estarán viajando a Panamá, donde van a participar en un evento internacional de verdad sobre robótica y no me queda duda que llevamos los mejores. Nos lo decía el representante de Panamá, en apenas pocos días logramos ser el segundo país de Latinoamérica con mayor participante. Eso nos indica que estamos en el camino correcto del desarrollo tecnológico en Venezuela. Y la otra pregunta que tiene que ver con el ESEQUIVO, bueno, ya nosotros diseñamos un plan que va a ser llevado a todas las instituciones educativas sobre el conocimiento de los niños, niñas y jóvenes sobre el ESEQUIVO, y estamos para ello, pues, también distribuyendo con el Ministerio del Poder Popular para la planificación los mapas de Venezuela con el ESEQUIVO. Así que si usted ve un mapa que no tiene el ESEQUIVO, bueno, usted no puede recibir esa comunicación. Bueno, vamos ahora con Luis Rafael Martínez, Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela. Adelante, Luis, te escuchamos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, ministra. Mi saludo y mi respeto. Siempre hay una nota discordante en estos casos. La Federación Venezolana de Maestros de la seccional Mérida está llamando a una marcha nacional a propósito del inicio del año escolar. Están en franco desacato. ¿Qué tipo de sanciones hay para las personas o para los docentes, para los profesionales de la educación que entran en desacato? ¿Y cómo van adelantadas las conversaciones en la materia de la convención colectiva? Y se está hablando mucho también de la deserción. Por supuesto que es una matriz de opinión que tienen a través de las redes sociales. ¿Cómo está la matrícula con respecto al año pasado? Si realmente se siente o no se siente... ¿Se cayó allí? Se cayó. ¿Se cayó allí la conexión? ¿Puede contestarlo? Bueno, déjame decirte, no, no, no es una nota... mala, diría yo, en términos criollos. O preocupante. O preocupante. No, es un debate que se está dando en estos momentos. Y un debate lógico sobre el salario del docente, del maestro, la maestra. Y bueno, nosotros no nos estamos escondiendo. Nosotros estamos en la mesa debatiendo. Yo quiero decirle, pues, tú decías que la Federación Venezolana de Maestros está llamando en Mérida a una marcha. Quiero decirle, pues, que nosotros que estamos sentados en la mesa de discusión y hemos conversado, inclusive, con cada uno de los sindicatos que hacen vida, pues, en la discusión de la contratación colectiva del Magisterio. En estos momentos nosotros estamos en búsqueda de todas esas alternativas que puedan contribuir a fortalecer el salario social del docente. Yo quiero informarle al país que desde enero a septiembre, que está culminando hoy precisamente, nosotros a través de los IPASMED que se han rehabilitado, hemos atendido a una población de 1.912.000 docentes y sus familiares, que hoy terminamos de concluir en el estado Nueva Esparta operaciones a más de 1.012 docentes y familiares. Pregúntese cuánto cuesta una operación de catarata, de terigio, de córnea en una clínica privada. Está por encima de los 2.000 cada uno de los ojos, sería 4.000. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el gobierno bolivariano para atender en los IPASMED, para rehabilitar los IPASMED, para montarle farmacia a los maestros, los maestras, sus familiares. Y bueno, vamos a estar en el debate, no somos enemigos del debate, ni vamos a huirle a un debate que está en la mesa y se estará dando respuesta cuando estén las condiciones económicas en este país, para atender el tema muy puntual de lo que son los ingresos. Pero mientras tanto, estamos dando solución por diversas vías, por diversos caminos para atender a nuestro maestro, a nuestra maestra, que le reconocemos su compromiso con la patria, que valoramos el esfuerzo, el sacrificio en tiempos de desafío que está asumiendo en esta nueva época. Y decirle, ustedes tengan fe, tengan esperanza, que nosotros vamos a seguir transitando el camino del beneficio al maestro y a la maestra. Culminamos con Jesús Santander, si ya Marinelli tiene el problema, ah, ya fue resuelto, bueno, entonces vamos con Jesús y luego vamos con Marinelli. ¿Y otra pregunta pendiente? Yo creo que la respondió las dos. La escuché, vamos Jesús, adelante. Feliz noche. Saludos, Julio, para ti, para todos los usuarios y usuarios, y para nuestra ministra del Poder Popular para la Educación. Dos preguntas puntuales. La primera, si pudiese profundizar acerca de las escuelas técnicas, la cantidad de escuelas técnicas que van a funcionar. 2024, que el presidente Nicolás Maduro anunció en su oportunidad que las jóvenes y los jóvenes graduan. Las escuelas técnicas tendrían ya el primer semestre o el primer trimestre aprobado dentro de las universidades porque están estudiando un año más profesionalizándose en el área técnico. Y el tema de la inteligencia artificial, la robótica, cómo lo están abordando en este experimento, que ya es un hecho y una realidad que se va a aplicar en algunas instituciones educativas públicas y privadas en este periodo 2023-2024. Gracias, ministra y Julio. Bueno, gracias a ti por tu pregunta para ayudar también, pues, a la orientación de los jóvenes. Nosotros estamos trabajando y hemos trabajado durante estos últimos años mucho sobre la orientación vocacional, que tiene que ver, pues, cómo poder ir detectando habilidades y potencialidades en ese niño, niña o joven en formación. Bueno, sobre todo, hemos tomado esta decisión porque, bueno, es sumamente importante, visto los debates que se han dado a nivel internacional, a nivel nacional, sobre poder brindarle oportunidades a la juventud venezolana. Y, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, como decíamos, pues, nueve especialidades. Una de ellas es salud. Tiene que ver con enfermería, electromedicina, farmacia, higiene dental, laboratorio clínico, nutrición y dietética, registro y estadística en salud, salud y recreación. Son varias menciones. Tenemos en educación física, que el presidente ha hecho un gran esfuerzo también para ampliar los liceos, para formar los futuros profesionales, los futuros atletas de la patria. Y allí, bueno, de verdad que nos alegra mucho que podamos tomar la educación física para la formación del talento deportivo. Tenemos que ver también con la prevención ciudadana, que, bueno, lo hemos vivido, producto de lo que ha sido la crisis climática. Cómo nosotros formar en estas áreas para preparar a esa juventud. Tenemos el tema, pues, de transporte multimodal. Tenemos el arte. Tenemos hidrocarburos. Tenemos industrias. Tenemos agropecuaria, que también es para la producción de la soberanía alimentaria del país. Y estamos formando al joven en esta área. Y le estamos inclusive dando opciones. Por ejemplo, yo decía en Anzuategui y en Monaga, en la mesa de Guanipa. Cómo nosotros allí formar al joven en esta área productiva, pero además con opción. ¿En qué? En soya. Un elemento muy importante en la formación. Pero si vemos también hacia lo que es la zona, pues, de Mérida. Cómo formar al muchacho para tener la semilla de papa auténtica, nuestra, venezolana. Y eso tiene que ver con las nuevas carreras técnicas y la formación profesional que estaremos dando en la escuela técnica. Pero además hay un debate interesante que tú lo señalaste. Tiene que ver si el sexto año, y es el debate que estamos dando en este momento, forma parte ya del primer año universitario. Y que puede el muchacho darse de un segundo año en la universidad y en los dos años se pueda convertir en técnico superior universitario en su carrera afín. Creo que esto es una iniciativa del presidente importantísima para la juventud venezolana. Y así estamos formando y formaremos el futuro de esta patria para que esta patria pueda convertirse en una patria potencia. Y definitivamente podamos decir que hemos vencido el bloqueo económico, hemos vencido las medidas coercitivas que se aplican contra este país. Quedó una pregunta y porque estoy pendiente allí, es el tema de la inteligencia artificial. Ah, bueno, déjame decirte que en estos días participamos a través de los medios de una videoconferencia de inteligencia artificial. Me correspondió a mí, la única que estaba participando por este continente era Venezuela. Porque Venezuela tiene que andar en el sector educativo en todo. Y yo decía pues que para la próxima jornada utilicemos la inteligencia artificial porque eran cuatro minutos. Como yo no hablo inglés, entonces yo usé dos minutos y el traductor dos minutos. Fueron los cuatro minutos, es injusto, ¿verdad? Entonces por eso le decía, bueno, utilicemos de verdad la inteligencia artificial. Es un tema que está pues en pleno desarrollo, muy importante para la juventud. Y bueno, en las escuelas técnicas conjuntamente nosotros estamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para potenciar la tecnología y potenciar la inteligencia artificial. Que nuestros muchachos aprendan a usar la inteligencia artificial para desarrollarnos a nosotros mismos como seres humanos. Yo creo que eso es de vital importancia. Primero tener conciencia sobre el uso de la inteligencia artificial. Bueno, culminamos con Marinelli Marcano, diario El Tigrense. Adelante, Marinelli, te escuchamos. En El Tigre. Buenas noches, Julio. Buenas noches, ministra. Bueno, desde El Tigre, Estado de Soategui, dos preguntas puntuales, ministra. Son, en el caso de los planteles educativos, uno en el municipio de Guanipe y uno en Simón Rodríguez. La Escuela Técnica Artesanal, la Granja del Tigrito, donde los estudiantes están acudiendo a recibir clases. Van a empezar clases en un auditorio de una escuela básica, el Vasquero, porque la infraestructura no está en condiciones para albergar a los estudiantes, ya que fue desmantelada durante la pandemia, y en el caso de la Escuela Valle Guanipa en El Tigre, donde ya data de muchos años el problema estructural con inhabilitación por parte de los bomberos, por las condiciones en que se encuentran. Padres y representantes, ¿verdad? Una respuesta, al igual que los docentes. Quería saber si tiene conocimiento sobre estos casos específicos. María Nelly, claro. Sí, media familia mía vive allá, en El Tigrito, en El Tigre. Y bueno, tengo la información, pero además tengo la solución también, porque bueno, en la Escuela Técnica ya nosotros levantamos todos los materiales que hacen falta para rehabilitarla. Y a eso, próximamente, pues vamos a estar atendiendo esta necesidad, porque de verdad que constituye un motor de formación muy importante en esta zona para los jóvenes que cursan allí sus estudios. Y no solo esos liceos, sino que hemos seleccionado ya allí en El Tigrito cinco liceos que vamos a estar atendiendo ya en los próximos días. No importa que la infraestructura tenga ya el reconocimiento por parte de los bomberos. Nosotros también pues con FEDE hemos rescatado infraestructuras que se creían que ya no podían ser usadas para instituciones educativas. Allí tenemos un cuerpo de ingenieros que también quiero reconocer pues el trabajo que han venido realizando todo ese equipo de FEDE, tanto en las regiones como a nivel pues nacional, donde yo puedo decirte, tenemos escuelas ya allá en el observatorio de tres pisos, que se han construido escuelas nuevas que próximamente va a entregar el presidente. Tenemos en varios estados del país escuelas hermosísimas que se han rescatado y que bueno, a partir del día lunes comenzarán pues a ser entregadas a los niños, niñas y jóvenes de esta patria para que con mucha alegría puedan pues regresar a sus instituciones educativas hermosas, remozadas, bellas. Y las que están pendientes, tengan la fe y la confianza, vuelvo a repetir que las vamos a atender. Bueno, agradecemos a Marinelli Marcano, Hugo Guanipa, Luis Rafael Martín y a Jesús Santander por participar en este programa Pulso. Bueno, ministra, nos quedan tan solo 10 minutos, voy a leer algunas preguntas allí y comentarios. Hay alguien aquí que hace ya y de allí dice que la escuela es privada. Fermín León dice, la escuela es privada, está la denuncia en la zona educativa y en la SUNDE sobre un pago extra y se niega a recibir a los niños si no lo cancelan. Ok, bueno, tomaremos la medida mañana mismo o más tarde quizás esté mandando yo mis notas. Y se pregúntele a la ministra si va a eliminar el doble turno en primaria en las unidades educativas. No, 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 aquí no había doble turno en primaria, yo quiero clarificar esto, ¿no? Quiero decirle que aquí habían escuelas, y yo siempre he dicho, todas las escuelas nuestras son bolivarianas. Son bolivarianas, ¿por qué? Porque todo su fundamento filosófico de la educación venezolana tiene su sustento en el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Y bueno, en cada uno pues, y sobre todo también en su maestro Simón Rodríguez. Entonces las escuelas son bolivarianas. Habían escuelas que tenían ocho horas y decían, esa es una escuela bolivariana. Y yo decía, oye, ¿y por qué la otra no es bolivariana? Todas las escuelas son bolivarianas. ¿Qué ha sucedido? Que tenemos un horario de cinco horas y complementamos, por eso te digo, la escuela como epicentro del desarrollo territorial, social, educativo. Eso, nosotros pues, es un concepto que estamos desarrollando con cuatro líneas que hemos venido desarrollando en estos dos años. Uno tiene que ver con el territorio, otro tiene que ver con la organización escolar, que son los movimientos alrededor de la escuela que se deben conformarse. Y es una inquietud del presidente y siempre me está llamando la atención sobre el tema de la organización, las brigadas ecológicas, el teatro César Rengifo, las danzas Juana la Avanzadora, los clubes de lectura y escritura. Esa es una línea que estamos trabajando. Una tercera línea que tiene que ver con la gestión curricular. Que tú me dices, ¿cambiaste el currículo? ¿Qué pasó? No, nosotros creamos nuevas carreras y a esas carreras tienen planes de estudio que ya están elaborados. ¿Y quiénes lo elaboraron? ¿Especialistas? ¿De dónde? Tanto del sector público, del sector privado y los equipos de los ministerios afines que tienen que ver con las carreras que estamos desarrollando. Por eso hablamos de la gestión curricular. Pero además, también nosotros estamos firmando convenios con Rusia. Vamos a tener también aquí formadores para el maestro ruso. Próximamente, pues, se estarán firmando esos convenios. Mandarín, vamos a tener aquí maestros que se van a formar en mandarín, en inglés. O sea, estamos viendo los idiomas porque nosotros estamos hablando del mundo multipolar. ¿Cómo la juventud, el niño, la niña, lo formamos para el mundo? Bueno, tiene que saber manejar idiomas. Por eso hemos hecho mucho hincapié y yo siempre le digo a la gente, nosotros, esta generación, estudiamos cinco años inglés. En nuestras instituciones educativas nunca aprendimos a hablar inglés. Por eso es necesario que la base sea desde los primeros años. Donde se están echando las bases, como decía Aristóbulo y Ture, es la base fundamental. El preescolar, primaria, donde se forman los valores éticos y morales de esos niños, niñas que van a ser jóvenes y después van a ser adultos. Por eso, pues, la importancia que tiene hoy que la escuela sea el epicentro y que pueda el consejo comunal, las organizaciones, los movimientos, la familia participar. Tenemos una cuarta línea. La familia, cada familia una escuela con la experiencia de la pandemia, pero en la calidad educativa. Nosotros, como tu padre, como tu madre, te formas también para que ayudes a tus hijos, porque nuestra responsabilidad como padres, como madres, como abuelos, como familiares, ayudar a ese niño, esa niña y ese joven que esté en formación en la casa, que es la primera escuela. Pero para eso hay que estar formado. Y nosotros le vamos a dar la oportunidad que el padre que no sea bachiller, se haga bachiller. Por eso vamos a estar haciendo unos censos y unas investigaciones desde las escuelas para tener ese número y poder abordar en el territorio, pues, la formación también de los padres y de las madres. Y trabajar otro tema de vital importancia, que lo vamos a hacer con el QR, que tiene que ver con la cobertura. El presidente nos ha dicho cobertura escolar 100%. Vamos en el 93%, nos falta un 7%. Ubicar dónde esté ese niño, esa niña, ese joven que por X circunstancias no esté en el sistema educativo, cómo lo captamos, cómo le ofertamos programas, planes que le permitan su formación e incorporar los que podemos incorporar y formar con un oficio aquel que podamos hacerlo. Entonces, ahí está, pues, toda la política educativa del Estado venezolano, hoy en plena discusión y en plena transformación para nosotros, entonces, enarbolar la bandera de calidad educativa en el sistema venezolano. Dice aquí, ministra del Carabó, tenemos un problema con la asociación civil colegio La Esperanza. Ahora sí lo hace de manera directa a nuestra comunidad y actualmente somos una población de 680 representados. Se nos exige una cuota de inversión y nos amenazan que si no la pagamos no quieren hacer asambleas de padres ni nada. Ah, bueno, entonces tiene que la jefa, ¿verdad?, tiene que ir a ese colegio La Esperanza. Tiene que escuchar al padre y representante. Tiene que escuchar al director y tiene que llevarse el equipo para hacer la revisión administrativa. Y al niño nadie puede negarle el derecho a estar, pues, en la escuela. Entonces, no se puede actuar y el colegio no puede actuar de esa manera. No, tú no vas a entrar porque no me has pagado la cuota. Usted está negándole el derecho a la educación a ese niño, a esa niña o a ese joven. Y eso es sancionado, eso es penado. Y nosotros como gobierno tenemos que tomar la decisión correcta de sancionarlo y garantizar la educación de ese niño y de esa niña. Dice, excelente gestión, ministra, saludos y bendiciones desde el ISPASME, Muñoz Reyes. También un comentario por aquí, directora cobra 5 dólares la reinscripción, los representantes no saben qué hacer, Maracay, los amane. Bueno, ahí están, varias denuncias, hay que tomar los correctivos. Dice aquí para culminar con esto, ministra, dice, ministra, con mucho respeto, repita, ¿dónde podemos comunicarnos con usted? Hay docentes que quieren trabajar. Bueno, ahí está, ya les dije, el Ministerio de Educación, ahí está Gestión Humana y mi número telefónico 044-879-0150. Eso lo tiene el pueblo. Y escriba por WhatsApp, le vuelvo a repetir y diga su nombre, porque a veces me escriben como que yo tengo, y los conozco a todos, en esa pantalla, no colocan el nombre, entonces cológanme, yo soy de tal sitio, de tal escuela, tengo esta necesidad o tengo esta denuncia. Y bueno, recibirá respuesta por parte de mi persona. Es el compromiso que hemos asumido con la patria, que hemos asumido con el presidente, al darme esta oportunidad de estar al frente de una de las carteras, o yo diría la cartera más importante, porque tiene que ver con la formación de los niños, niñas y jóvenes, tiene que ver con el crecimiento y la marcha de la patria. Por eso, estamos ahí activos en el teléfono y estamos activos en la calle. Dice, gracias, Ministra, al avanzador, al colectivo del Ministerio de Educación en COGES, le agradece por tanto desempeño, que con amor trabaja sin descanso por la educación. Soy Cristian, le pone eso. Bueno, fíjese, es muy trillado, yo no hago lo que hacen algunos periodistas, decir, mándele usted un mensaje, pero aquí sí es importante culminar el programa con eso. Me va a disculpar, señor productor, que debe estar diciendo, Julio se inventa, pero yo quisiera que usted se tomara 30 segundos y enviar un mensaje a esos padres y representantes que están viendo este programa a esta hora, hoy a las 11 y 30 de la noche, día viernes, que no es fácil, también este programa, y que bueno, van a llevar a sus hijos a este plan que ya usted ha detallado en este espacio, el día de hoy, y que se preparan con todos los motores para el día lunes 2 de octubre. La escuchamos y con eso culminamos, Ministra. Bueno, voy a dirigirme a ti, padre, madre, abuela, que tienes tu niño, tu niña, tu joven, que tienes un compromiso con ellos, que tienes un compromiso con este país, y te esperamos con mucha alegría, con mucho amor y con mucho compromiso este día lunes 2 de octubre para que lleves tu niño a clase, que allí estaremos esperándolo para seguir formándolo y juntos, y juntos vamos pues construyendo la educación del futuro. Te invitamos, te esperamos, y bueno, vamos juntos. Así es. Vamos a hacer el pulso porque yo voy a terminar y usted me dice, pero hay que medirlo, hay que medirlo. Ah, pero usted tiene fuerza, tiene fuerza. Yo les voy a contar y voy a tenerla ahí presionadita. Tres, dos, uno, dele ahí. Y así. No voy ni un poquito hacia allá. Porque yo quería invitar a mi productora que lo hiciera con usted, pero lo más seguro es que ella pierda. A ver, a ver. No, así se lo entiende. Bueno, agradezco a la ministra Yelice Santayla. Gracias por haber venido a este programa. También agradezco, vamos por aquí, por La Grúa. Agradezco también a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua, la Radio del Sur y Nicasa, venezolana de televisión. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Estamos haciendo un nuevo proyecto también. No quería yo despedirme sin comentar esto, un podcast. Ahora todo es tecnología y capaz usted viene a esta declaración y dice lo que dijo el día de hoy de los, de cuánto, de 8 millones de estudiantes que están llamados a ir a clase lunes, pero capaz usted hace un video el día lunes o el día domingo en la noche y lo pone en red y se ve más que en el programa. Porque todo el mundo está en red. Hay poca gente, yo no digo que no, viendo televisión, pero la gente está en red y hay que fortalecer la formación en red. Eso lo digo yo a todo el mundo que se sienta aquí. Algunos me atacan, pero la verdad es esa. Así es, el más usado es el Facebook. Ah, verdad, y de repente hace unos bailecitos ahí en TikTok. Bueno, está bien. Gracias, ministra. Nos vemos. Feliz noche, que descanse.